hola buenos días buenos días buenos días buenas noches buenas tardes buenas tardes y yo como tengo frío digo no pienso que en la mañana de frío y todo el día de frío y cómo estamos bien qué va a ser que nos va a preparar voy a hacer una carne guisada carnita guisada y eso cebolla vamos a ver cómo nos prepara la cuñita una carnita guisada como arroz curtido el casamiento o como diga casamiento no diga arroz curtido porque yo nunca había ido es primera vez en mi vida que hoy huestos es casamiento creo que a eso le llaman también este cuando es a eso que le llaman pico de gallos no 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 me acuerdo como no no me acuerdo que le llaman guatemalte pero si el tomate con cebolla con cebolla chile cilantro ok y entonces y como que le echar a la carne la carne se le echa cebolla tomate chile verde chile campana y papas y de condimentos se le va a echar este lo voy a echar adobo le voy a echar una de estas plantas durante con machete y lo voy a echar de esto ese es este para que tenga un saborcito picante o que para que tenga un saborcito picante que tenga porque trae pimienta trae chile se llama como se llama los que pueden en inglés miren como se llama playa mamá dice no se como dice playa mamá o sea que quiere decir que quejas pica porque tiene dos chiles pintados ahí a ver como pero bien si tiene dos chiles picados los chiles picados le digo pintados pintados entonces ya que se cocine un poco la es que me gusta que quede como cristalina la cebolla la cebolla y a esto no le vamos a echar sal al arroz porque como ya está cocinado el frijol no le voy a echar sal y nada le va a echar ahí al arroz ni cebolla nada de eso solamente así solo así y ya lo tenía lavado como usted si todo tenía ya preparado usted me lo preparó todo tenía preparado porque está el tomate aquí está el tomate aquí está la carne y la papa que por ahí está también lavada como yo estaba en el trabajo la cebolla que aquí está picada entonces yo me levanté a picarle todo eso a la cuñiz para me levanté algo tempranón no muy tardón a los boles hoy me desvelé a los boles este me levanté temprano a ayudarle a picar eso antes de irme también allá a verdad allá a qué me fui a sus prácticas a mis prácticas de manera ya son prácticas pero me sentí un poco nerviosa ahora no sé por qué pero me sentí nerviosa no sé por qué digas por qué en que fuimos a un lugar y había policía no sé por qué a mí los policías me dan nervio mientras usted era todo bien no en serio fíjese que no sé no no sé hasta allá igual yo si es que ver a los policías como que me dan nervio no sé por qué me da nervio ver a los policías entonces este por eso le digo me dan como nervio miedo ver a los policías que ya los policías tengo pánico por eso le digo por eso le digo a mis hijos que no no se les va a ocurrir decir que esa carrera quiere bueno pero si eso quiere ¿qué? pues sí a mí me da nervio o sea me da miedo ver a los policías no sé por qué es que ya bueno allá los policías allá se hacen como muy muy machistas muy 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 se la creen más grande que los otros porque porque de nada a veces hasta le quieren pegar tal vez a los pobres me da miedo a mí porque de repente le dan hasta les pegan a los pobres a veces tal vez gente inocente y les pegan sí es que si allá no sé ves pues como yo ya ando manejando y todo ya me han parado varios y se quieren como digo yo será pero no he notado fíjese digo será porque porque soy mujer que es o sea es a mí que me están parando será que se sienten así digo yo porque solo les doy me dicen que quieren mi licencia y obviamente mi licencia es de acá ya solo les doy mi licencia y miren que soy turista como que ya se les baja entonces digo yo ¿qué será? pero bueno cada quien va cada quien los policías por lo menos a mí a los policías a mí porque hay unos que son considerados hay unos que sí y hay unos que que son bien desconsiderados son bien malos ahorita está echando la cebolla el chile chile ya en la cebolla ya está a la cebolla ya el arroz ya lo ya lo puse aquí de debajo para que se cocine o lo voy a estar checando y lo voy a estar echando agua porque no le echó agua mucha si le echamos pero no le eché mucha y no quiero que quede duro seco y oja duro seco va a quedar obviamente obviamente sí duro no quiero que quede y entonces solo eso le voy a poner ahí a eso ahorita si yo le voy a poner el tomate el tomate la carne creo que lo voy a echar aquí porque porque se cuesta más le voy a poner la carne ahorita me saca por favor la salsa negra por favor voy a poner un poquito de esta o de la otra la que está de la parte esa de la gracias ahí está la carne le voy a echar salsa inglesa oiga oiga a ver a ver que diablo quiere decir así se llama ay cristo amado a quien fue que le dijo I'm sorry a mi mamá todos se admiraron todos le di ella está hablando de I'm sorry todos los esa palabra la tenía yo allá también, I'm sorry for you le decía yo ay hombre es como ayer ¿por qué les vamos a comprar los uniformes? ayer fue yo escuché que le dijo thank you a la señora no, gracias le dije y yo le digo yo vengan a esta thank you le dijo ya le dijo ya sí me da pena decir todas las palabras pero pena porque es que hay palabras es que sí hay palabras que yo sí sé que quieren decir pero me da pena decirla porque ya la gente va a decir ay ya acaba de llegar y ya se la cree que no sé qué y que no sé cuándo se ve que la gente como de pues sí pero no o sea es para el buen buen suyo o sea pero un bien suyo porque imagínate porque yo sé que thank you quiere decir gracias y eso lo puedo decir si lo puede decir dígalo porque también lo tiene que practicar y este I'm sorry dice que lo siento quiere decirlo lo siento pero igual me da pena decirlo por eso mismo porque la gente va mucho mucho habla pues pues sí la gente pero pues muy bien para usted quien cree que se claro que se ve peor usted diciéndolo o la persona criticándolo a usted no pues ahí ¿verdad? pero sí no sé yo hay palabras que sí sé que quieren decir pero igual me da me da pena decirla por eso me lo voy a tapar un ratito para que se que rica mira solo así se mira rica solo así comámosla bueno si se quiere enfermar y se la quiere comer cruz adelante solo así ya que se coza bien adelante me lo voy a tapar un ratito para que se cocine entonces entonces pausa y regresamos ya se me caía ya se me caía qué barbaridad ay dios ay me sintió usted que el alma se le iba a ir ¿qué sintió? ¿qué sintió? bueno hay comprado y le quiero mejor así estrena yo creo que llegamos seguimos en el próximo video bueno ya Janine enseñándonos cómo le ha quedado la carne o vamos a ver el siguiente proceso ya regresamos en el próximo video adiós